A continuación nuestra nota de impacto con Mónica Valareso. Así es José, amigos televidentes, el día de hoy veremos sorprendentes imágenes de un aparatoso accidente en China que dejó a varias personas gravemente heridas. A continuación todos los detalles. Veamos. Cámaras de seguridad de una de las principales avenidas de China registraron las imágenes de un aparatoso accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas. En el video se observa a cuatro motociclistas esperando a que cambie la luz del semáforo. Sin darse cuenta son embestidos por un vehículo que no realizó ninguna maniobra por evitar el accidente, mucho menos detenerse. Las víctimas fueron arrastradas por varios metros, pero esta no fue la única infracción pues más adelante choca otro vehículo. Finalmente se puede ver al infractor huir de la escena. Fuentes aseguran que el conductor logró ser detenido y que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Bien, por hoy es todo. Gracias por haber estado con nosotros. Que descanse. Un abrazo. Como siempre amigos televidentes, es un gusto compartir con ustedes. Recuerden que el día de mañana tenemos una nueva cita a partir de las 11 de la noche. Aquí en TECEN donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches.